¡Suscríbete al canal! En YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las plataformas que estamos. Axel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal Javier? ¿Qué tal amigos oyentes, televidentes? Pues muy contentos ya de nuestro cuarto programa de Cremas Live. Y un saludo a todos los cremas liveeros. Vamos a empezar con todo. ¿Qué tal te trata el coronavirus a vos? ¿Cómo está el distanciamiento social y cómo está el rollo este? ¿Cómo te ha ido? Pues bien, ahí vamos. Es un día un poquito ya cansado de estar en casa, ¿verdad vos? Porque la verdad que se aburre un poquito, pero ahí sí que son las condiciones que están dadas, porque es delicada esta enfermedad. Y pues esperamos que poco a poco se vaya pasando todo esto, pero sí está muy complicado. Y está complicado para el fútbol nacional también. Sí, vamos a hablar de eso más adelante, porque la Liga Nacional va a tener que cambiar su formato. ¿Por primera vez en cuánto tiempo? ¿21 años, Axel? Porque hace muchísimo tiempo que se vienen jugando los torneos cortos. Pero vamos a platicar de eso en el segundo blog que tenemos preparados para ustedes esta noche. Muchísimas gracias a los que ya están conectados en Facebook, en YouTube también. También más adelante nos van a poder ver en Instagram. Y pues empiecen a dejarnos sus comentarios, desde dónde nos están observando. Y por supuesto, qué temas quieren que toquemos en la próxima edición de Crema Slime. Hoy estamos ya en la cuarta edición, Axel. Y hoy vamos a tocar dos temas importantísimos. La semana pasada hablábamos de los compromisos históricos que tuvo comunicaciones contra equipos mexicanos. Hoy nos trasladamos un poco a tocar los compromisos del vecino de México, del vecino grande de México, que son los Estados Unidos. Y pues vamos a hablar un poco con Axel sobre esos enfrentamientos grandes que ha tenido comunicaciones a lo largo del tiempo con diversos equipos de la MLS, de la USL, de la NASL y de las múltiples ligas que ha tenido el fútbol estadounidense a lo largo de estos comunicaciones. Va a cumplir ya 71 años de historia, Axel. Y entonces, pues, ¿cómo empezamos con esta historia? Sí, vamos a cumplir ya casi una historia gloriosa e incorruptible. No como la de otros, ¿verdad? Entonces, mira, vamos a empezar ahora contra los Estados Unidos. La vez pasada fue contra México, fue un boom. La verdad que tuvimos muchos comentarios positivos acerca de la historia. Mucha gente pues no sabía de algunos resultados que se habían dado aparte de las cuatro victorias frente a mexicanos, que son históricas, pero habían unos encuentros ahí importantes, amistosos y oficiales que había que mencionar, ¿verdad, Javier? Porque la verdad que la gente está ávida, y sobre todo en estas épocas que estamos todos encerrados, ávidas de saber cosas, más cosas sobre la historia del glorioso comunicaciones, ¿verdad? Pues ahora nos vamos a enfocar en los partidos de comunicaciones frente a equipos de Estados Unidos. Como vos lo decís, no solo de la MLS, sino de la NASL, o la... ¿Cuál es la otra que me comentaste que era? La USL. Está la... A ver, históricamente en el fútbol de Estados Unidos, la primera fue la NASL, la North America Soccer League, que estuvo viva desde... Vamos a ver, desde diciembre del 67... Y luego, si no estoy mal, dejó de funcionar. Vamos a ver cuándo dejó de funcionar. Como tal, creo que dejó de funcionar en el 84. Y a partir del 84, unos años después, es que la vuelven a crear, que es la que conocemos hoy en día, pero ya pues la que conocemos hoy en día, prácticamente ya ni tiene ni rastros de lo que era, ¿verdad? Estamos hablando que la NASL fue la principal liga de Estados Unidos durante muchísimos años, atrayendo a jugadores como Beckenbauer, como Kreuz, como Pelé, hubo como un montón de jugadores más, como Carlos Alberto, ¿no? También. Exacto, Pelé que estuvo en el cosmos de Nueva York, que la verdad que fue un boom impresionante, tanto mercadológicamente como deportivamente, ¿verdad? Pues empecemos, mi querido Javier, amigos oyentes y televidentes, crema y crema laiveros. Pongan atención, el primer partido de comunicaciones frente a un equipo de Estados Unidos fue el 16 de julio de 1953, en el Estadio Revolución, que como ya habíamos dicho, el Estadio Revolución es el que es hoy el Estadio Doroteo Guamuch, que todos lo conocen como Mateo Flores. Mira, te quiero hacer un paréntesis aquí, un paréntesis de los que te gustan a vos, porque quiero mandarle saludos a Danilo Perla, que el otro día ya me estaba casi insultando, por haber dicho que la Universidad de San Carlos no existía en aquella época. Por supuesto que existía la Universidad de San Carlos, es una broma. Más viejos del fútbol centroamericano. Y lamentamos mucho que en este momento estén en tercera división, y pues que sean un elevador, prácticamente una montaña rusa, para abajo, ¿verdad? Por las malas administraciones. Le mandamos un fuerte saludo a Danilo Perla y a todos los aficionados de la Universidad de San Carlos que nos están escuchando esta noche. Sí, como paréntesis, como paréntesis, sí, como paréntesis para todos los sancarlistas, que hay bastantes cremas que estudian en la USAC, mencionarles que incluso la USAC ganó un tetracampeonato, pero a nivel amateur. O sea, no era la Liga Nacional, pero ellos sí ganaron. En ese tiempo se llamaban Escuela de Medicina, pero representaban a la Universidad de San Carlos. En fin, el primer partido de comunicaciones frente a un equipo estadounidense, como les dijimos, fue el 16 de julio de 1953 en el Estadio Revolución, el que es hoy el Doroteo Guaymuch Flores. Lamentablemente, ese es nuestro primer partido frente a un equipo de Estados Unidos, el marcador no fue tan favorable, ¿verdad? Pues lamentablemente perdimos 3 a 6, imagínate. Pero, como lo habíamos dicho, habían jugadores que destacaban en series internacionales. ¿Te acordás que habíamos hablado de Culiche Espinosa contra equipos mexicanos y contra otros equipos a nivel internacional? Pues, te cuento, mi querido Javier y amigos oyentes y televidentes, que ni te imaginas quién metió los tres goles en esa vez. Otra vez Culiche dando la cara por comunicaciones y por Guatemala en duelos internacionales, entonces. Hat-trick. Tres goles de Culiche. ¿El rival quién fue? A eso íbamos. Sí. A eso íbamos. El rival fue el All-Stars USA, de la N-A-S-L. N-A-S-L, ¿verdad? Sí, pues, sí, pues. O sea, era un equipo All-Stars USA. Dicen que venía, era como una combinación de toda esa liga. Los mejores jugadores venían a jugar acá y a hacer giras internacionales, ¿verdad? Sí. Entonces, imagínate, venían jugadores realmente de renombre, ¿verdad? Lamentablemente, pues, caímos 3 a 6 en nuestro primer partido. Ojo, este partido, estamos hablando de partido amistoso. Estamos hablando de partidos amistosos ahorita. Que siempre, en esas épocas de los 50, 60, la mayoría de partidos eran amistosos porque si te das cuenta, Javier, desde el 62 es que empiezan como que los torneos como que oficiales, ¿verdad? Y entonces, ahí es donde como que empezamos a hablar de oficialismo, pero ahorita estamos hablando de juegos amistosos. Luego, mi querido Javier, se viene el segundo partido versus un equipo estadounidense y fue contra el USA All-Stars New York. Aquí ya, casi que lo mismo, pero de Nueva York, ¿verdad? Sí, pues, era más concentrado, era más concentrado, se podría decir. Exactamente. Este fue el 27 de noviembre en el estadio Mateo Flores, ahí sí ya, ya era el estadio Mateo Flores porque fue en el año de 1966, ¿verdad? Ahí ya se llamaba el estadio Mateo Flores. y también fue un equipo de la NASL, ¿verdad? Y, lamentablemente, otra vez no fue bastante mal, el partido quedó 3 a 5, dos goles de Hugo Torres por parte de Comunicaciones que estamos hablando y uno de Nelson Melgar. Prógicamente, nos interesan los goles del equipo de Comunicaciones. del equipo Crema, claro. Pues, en esa ocasión, dos goles de Hugo Torres y uno de Nelson el Lobito Melgar que fue un gran jugador y hizo época en Comunicaciones, ¿verdad? Esto fue en el año de 1966, imagínate, del 53 al 66, o sea, pasó bastante tiempo para que nos visitara nuevamente un equipo de Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Luego, luego aquí ya viene lo bonito, porque lamentablemente, mira, como yo siempre he dicho, la historia es historia y en ocasiones, pues, no hemos tenido buenos resultados, pero hay que mencionar la historia porque ahí está y no es una vergüenza decirlo, es una cosa importante mencionar datos históricos como, por ejemplo, como ya mencionamos nuestro primero y segundo partido frente a equipos gringos. Luego aquí ya viene lo bonito porque ya se viene la tercera, el tercer enfrentamiento frente a equipo gringo, acá fue igual contra un equipo de la NASL que fue el Louis Stars de Missouri. Todo era Stars, ¿verdad? Louis Stars de Missouri. Sí. Igual como te digo de la NASL, esta fue la fecha 30 de marzo de 1968, igual en el estadio Mateo Flores. O sea, dos años después vino otra vez un equipo de Estados Unidos y ahí sí, pues, ya se rompió, se rompió esa maldición de no ganarle equipos gringos a nivel amistoso estamos hablando acá. Cuatro a dos, cuatro a dos ganó el glorioso Comunicaciones, dos goles de Nelson Melgar, imagínate Nelson Melgar también como que es uno de aquellos culiches Espinosa, dado que ya empezaba en esa época a hacerle grandes partidos tanto en Liga Nacional como en series internacionales. Dos goles de Nelson Melgar, uno de Eduardo Valero y el otro fue el que ya empezaba en esa época el glorioso Zambasco, ¿verdad vos? Mira, este triunfo, este primer triunfo, ¿qué año fue? Este fue en el 68, como te decía, dos años después de la segunda, del segundo enfrentamiento. En el año 68. 30 de marzo. Exactamente. Ah, ok, perfecto. O sea, que aquí ya empezamos. ¿Y el rival era? Lewis Stars de Missouri. Sí, pues, eran otro equipo de estrellas, por así decirlo, otro equipo de estrellas, otro estado. Pero de Missouri. De otra región, ¿verdad? Sí, me imagino que, mira, yo lo que estoy leyendo acá, por ejemplo, que me di a la tarea un poco de ver la historia del fútbol norteamericano, más que todo de Estados Unidos, en esa época había una cantidad de ligas y un desorden administrativo tremendo. Es decir, estamos hablando que durante esa época habían tres, cuatro ligas paralelas y no fue hasta prácticamente la década de los 70 donde, pues, Estados Unidos ya se puso un poco más pendiente de ordenar la liga y, pues, ya hasta los 90, pues, sí ya dijo, bueno, vamos a tener una única liga que va a ser la primera división, que va a ser la MLS, ¿no? Pero en esos tiempos, pues, como en todo el fútbol, creo que todavía era un poco más informal todo, ¿no? Entonces, pero qué bueno tener este apunte del 30 de marzo del 68, una victoria de 4 a 2, la primera victoria de un equipo estadounidense. Sí, a nivel amistoso, pero a nuestra primera victoria al final de cuentas, ¿no? Sí. Luego, pues, ya se viene lo bonito, lo más bonito, porque ya empezamos con el oficialismo, ¿no? Con victorias oficiales. Y, aquí ya está lo bonito porque el 23 de marzo de 1972 Comunicaciones gana su primera, bueno, será la primera victoria frente a un equipo estadounidense a nivel oficial. Ahorita ya estamos hablando oficial porque ya, como vos decís, en los 70s, pues, ya se venían dando como que más auge a las ligas estadounidenses, ¿verdad vos? Y ya empezaban los torneos internacionales desde el 62. Entonces, imagínate ya como que Estados Unidos empezaba como que a resurgir en la CONCACAF, se puede decir, ¿verdad? y en esta CONCACAF del 72 fue en la CONCACAF del 72. Mira, eso te iba a corregir, el partido se jugó en el 72, pero la CONCACAF es del 71. Porque recordate que pues funcionaba similar a lo que funciona ahora que empieza en 2019 y termina en 2020, ¿no? eso te iba a mencionar. Ajá. Eso te iba a mencionar. Es la CONCACAF del 71. Sí, porque la gente puede ir a buscar y no va a encontrar porque tiene que buscar la del 71, pero terminó el torneo en el 72. Sí. Y esa, y hay que mencionar que es un dato muy importante, acá en Guatemala, además de los dos subcampeonatos que ya vamos a hablar en otro programa que tiene comunicaciones en CONCACAF, además del campeonato del 78, Comunicaciones jugó dos finales sus fases finales acá en Guatemala. La primera fue en el 72 que estamos hablando que fue una hexagonal y en el 97, ¿verdad? No, en el 96, perdón. Sí, 96. Ahí fue una cuadrangular cuando vino el Necax, el Cruz Azul, el Seattle Saunders y nosotros, ¿verdad? Sí. Entonces, se han jugado dos fases finales pero ojo, porque muchos mencionan como que Comunicaciones fue finalista en estas dos y sí fue finalista en la fase final, pero en las dos veces que jugamos acá se quedó en tercer lugar. Entonces, muchas mencionan como que Comunicaciones tiene otros dos subcampeonatos y nosotros acá no nos robamos títulos como en otros lados, acá nosotros o subtítulos, acá vamos a decir lo que es, ¿verdad? Entonces, esas no se cuentan como subtítulos, incluso quedamos en tercer lugar en cada una de ellas. Lo que sí es que tiene su mérito, tiene su mérito porque bueno, las dos veces que jugaste esas fases finales, que una fue una hexagonal y la otra fue una cuadrangular, tanto en el 71-72 como en la del 96, el que te dejó fuera de la chance de tener el título fue el campeón, que fue Cruz Azul. En ambas oportunidades fue Cruz Azul. Cruz Azul, al final de cuentas, se convierte en la bestia negra de comunicaciones en las fases finales de CONCACAF. Tres veces, tres veces Cruz Azul evitó el título de CONCACAF para comunicaciones, pero eso va a ser historia de otro día, ¿verdad? En la otra emisión vamos a hablar sobre eso. Sí, eso va a ser historia de otro día. Los gloriosos subcampeonatos y el campeonato del 78, eso lo vamos a hablar primeramente de Dios en la otra emisión. Bueno, entonces, no acabamos del 72, el 72 entonces fue el 23 de marzo y ahí se logra ya la primera victoria a nivel oficial en esta hexagonal, tres a uno se le gana al Rochester. El Rochester igual era de la NASL. Sí, este equipo sí ya era de la NASL, era un equipo que jugaba de amarillo con azul, muy similar al uniforme que tiene los Tigres de México actualmente. Y fue un equipo que duró relativamente poco tiempo, fueron 13, 14 años que duró en las ligas federadas de Estados Unidos y su mayor logro al final de cuentas fue un título en 1970 que le valió para jugar la CONCACAF del 71. O sea, prácticamente era el campeón estadounidense. Sí, exactamente. Era el campeón. Pues vino el Rochester, pues vino el Rochester en esa hexagonal y los goles, como te digo, quedamos 3 a 1 con victoria de comunicaciones y Peter Sandoval en una ocasión y Oscar Molina en dos ocasiones para que el marcador se diera 3 a 1 y se lograra la primera victoria a nivel oficial frente a un equipo estadounidense con CONCACAF del 71-72. Bueno, mi querido Javier, luego, imagínate, del 72 nos pasamos al 96, 97, perdón, al 97. Porque igual, fíjate Javier, igual aquí hay que tener mucho cuidado porque también fue la CONCACAF del 96-97, porque esa CONCACAF se comenzó en el 96, pero se terminó en el 97. Y es la que les mencionábamos, amigos oyentes y televidentes, que acá es la cuadrangular, que les decía que vino Cruz Azul, Necaxa y que vino del Seattle Saunders. Es así, ya tuvimos oportunidad de ir a todos los partidos, incluso hubo un pasaporte que nosotros compramos que te daba chance de ir a todas las jornadas, ¿verdad? Yo tenía dos años, entonces no pude asistir a esa cuadrangular, pero me hubiera gustado. Sí, mira, fue una cuadrangular bonita, vamos a hablar igual más adelante tal vez de esa cuadrangular, pero si alguien evitó o si por alguien no fuimos subcampeones, al menos en esa, fue por el, por no decir una palabra ahorita al aire, ¿verdad? Pero fue por el Agata Estrada, que lamentablemente una de sus declaraciones tan tontas, pero bueno, ahí sí que el gato está olvidado para mí desde hace tiempo, desde que jugué en el equipo de frente y no le era pero ni a los talones a un JJ Paredes ni a una pantera gamboa, ni a otras realidades. Incluso, ni al, ni al, como que al mismo apodo, ni al mismo gato guerra. Fíjese que la historia del gato guerra es muy bonita y creo que valdría la pena mencionarla en un futuro programa porque el gato guerra tiene los títulos de liga y creo que podríamos entablar una bonita conversación sobre el gato guerra y por qué no, quizás intentar invitarlo para que nos acompañe aquí una noche de Sato Filimas Live porque tiene, en comunicaciones tiene nueve títulos de liga pero bueno, prosigamos. Exacto. Axel. Bueno, entonces ya nos pasamos a esa, a esa cuadrangular que fue, ese resultado fue 2 a 0, se le ganó al Seattle Sounders. El Seattle Sounders que ya, ya era un equipo medianamente ya importante, todavía no, no había empezado como que ya en auge la liga pero ya era el Seattle Sounders y ya venía como en ese proceso de que se formara la MLS, ¿verdad? Sí, el Sounders fue de esos equipos que durante muchísimo tiempo estuvo intentando subir, lo digo subir porque pues en la MLS no hay ascensos, pero fue de los equipos que siempre estuvo intentando pujar por tener una franquicia en la MLS y pues se le dio hasta, si no estoy mal, la mitad de la década de la década pasada, como en 2006, 2007, por ahí, se le dio pues por fin la oportunidad de tener una filial o bueno, un equipo en la MLS pero fue de esos equipos históricos como el Cosmos, ¿verdad? Como el Portland Timbers, el Cosmos no pudo dar el paso a la MLS pero el Timbers y el White Cups y también el tema del Seattle Sounders sí lograron pues dar ese paso y ahora están jugando en la MLS, ¿no? Un equipo grande, histórico. Exacto, entonces te digo que esta fue la segunda victoria de comunicaciones contra un equipo estadounidense a nivel oficial fue en el Mateo Flores y los goles como quedamos 2-0 un gol fue del Chepo Fernández vos creo que no te recordaste es un hondureño buenísimo tenía una velocidad impresionante y el otro gol fue el de Nicogol Suazo que con Nicogol Suazo la verdad que era una potencia increíble la que tenía ese jugador a una velocidad y eso que no sé si vos sabías Javier que te lo comenté la vez pasada él pareció de polio o parece de polio pero imagínate a pesar de eso vieras vos qué jugador o sea era un jugabrazo entonces a pesar de sus limitaciones entre comillas era un era un animal en la cancha y era goleador y lamentablemente después se tuvo que ir a la USAC pero buen jugador la verdad que buen jugador y ese ese resultado fue 2-0 y como les digo fue la segunda victoria frente a un equipo estadounidense a nivel oficial ya ven ya iban ya iban 2 victorias acá en Guatemala lógicamente de visita pues no luego mi querido Javier ya nos pasamos a la CONCACAF del 2002 yo creo que acá vamos a hacer un paréntesis porque creo que esta fue tal vez la la como que como que serie más importante que Comunicaciones ha jugado frente a un equipo gringo y fue contra el DC United ojo el DC United sin duda alguna es el mejor equipo en la historia de la MLS o varios de la MLS que diga ganó la la interamericana verdad Javier contra el Vasco de la Gama ganó la CONCACAF por eso fue que jugó la interamericana porque ganó la CONCACAF en el 98 o sea no es un equipo cualquiera estaba en esa época estaba el Diablo Echeverry estaba Moreno que eran bolivianos seleccionados en aquella selección increíble de Bolivia en esa época y fíjate Javier que fue en la CONCACAF del 2002 octavo de final Comunicaciones cuatro DC United cero estamos hablando a nivel oficial oficial partido de ida lo que vos mencionas es puntual el DC United uno de los dos equipos quizás no quizás el equipo histórico de la de la MLS ¿por qué? cuatro títulos de liga tres títulos de copa un título de campeón de campeones de la CONCACAF un título de copa interamericana ganado al Vasco de la gama y por supuesto un subcampeonato de la copa gigantes de CONCACAF la copa interamericana el torneo que jugaban los dos campeones tanto de la Libertadores como de la CONCACAF y al final de cuentas el DC United perdió perdió en 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 Washington perdió cero a uno y fue a ganar a Florida porque el Vasco de la gama decidió no jugar la la ¿cómo se llama? la final de vuelta en el Maracaná y el arbitraje de ese partido curiosamente el partido de vuelta entre Vasco de la gama y DC United en Florida fue Carlos Batres el guatemalteco y la victoria fue cero a dos a favor del DC United que le valió el título de la interamericana curiosidades que se dan en ese tipo de torneos que ya lastimosamente ya no existe pero pues queda ahí en el recuerdo y comunicaciones le ganó a este equipo 4 a 0 3 en el partido de ida de como te decía de la CONCACAF del 2002 el 3 de marzo ese fue el partido de ida luego el partido de vuelta fue el 13 de marzo ahí pues ya se fue a perder 2 a 1 gol de la chula Gómez ¿verdad? sí, gol de Rigoberto Gómez que el partido fue en Washington sí exactamente y aquí se da el dato histórico además de la tercera victoria a nivel oficial que se dio ahorita contra el DC United 4 a 0 en el partido de ida algo importantísimo y que se les quede bien grabado porque esto es lo importante fuimos como siempre en todo lo primero fuimos el primer equipo en eliminar en una serie directa a un equipo estadounidense y no de la NASL o de la otra USL de la MLS y el mejor equipo sin duda alguna de la historia que es el DC United en la MLS porque se le pasó fuimos el primer equipo en ganar como habíamos dicho ahorita una serie ante los gringos imagínate ya después ya ya es historia lo que viene ya no importa nosotros fuimos los primeros y ya no hay nada más que decir entonces el global ahí en el partido tanto de ida como de vuelta 5 a 2 y se deja fuera al DC United imagínate Javier ¿qué te parece? no este partido realmente parece que la gente no lo recuerda pero hay que por esto hacemos esto para recordarle a la gente pues que comunicaciones no existe hace 10 años comunicaciones viene de décadas atrás 71 años de historia va a cumplir el próximo mes y pues a lo largo de la historia no solo rivales centroamericanos han visto pues que comunicaciones les pase por encima también rivales mexicanos también rivales estadounidenses y creo que nos va a hacer falta algún rival canadiense pero creo que ya será creo que en el futuro en la Liga de Campeones de CONCACAF creo que ya será y si comunicaciones juega como jugó contra la América este año 2020 y le juega así a un rival canadiense creo que estaríamos hablando de la primera victoria y de la primera bueno creo que comunicaciones nunca ha jugado contra el equipo canadiense ¿verdad? que precisamente precisamente investigando todo esto que bueno lo sabía pues pero hay que hay que volver a a como que a cultivar la mente porque uno realmente también no creas que todo lo tiene en la mente ¿verdad? entonces estábamos viendo y la verdad nunca nos hemos enfrentado ni en los 50 ni en los 60 ni en los 70 a un equipo canadiense imagínate en Estados Unidos que es una potencia mundial en todos los deportes el fútbol todavía no era tan tan como que imagínate en Canadá que en Canadá en Canadá Javier en Canadá el principal deporte es el hockey por supuesto el fútbol ingresó hace 30 años tal vez incluso ya fueron a un mundial iban a organizar un mundial dentro de un par de años imagínate vos y ahora ya tienen una liga organizada tienen equipos profesionales entre otras cosas pero sí el hockey y pues también el básquetbol que tienen un buen equipo con los raptores exacto imagínate acá de ser campeones yo rivales de comunicaciones en CONCACAF tengo varios países Trinidad y Tobago Estados Unidos Surinam Puerto Rico Panamá los centroamericanos obviamente tengo antías holandeses y tengo Haití y de ahí pues los clásicos los mexicanos y los gringos pero canadienses oficiales no hay ningún partido ni amistosos ni amistosos por supuesto sí ojalá pronto ojalá pronto en alguna pretemporada tal vez fuimos a jugar contra un equipo ahí pero realmente no que yo recuerde y que hayan en las historias en los libros no hay nada bueno mi querido Javier entonces ahí ya llevamos tres victorias frente a equipos mexicanos a nivel oficial luego pues ya en el 2011 vamos a hablar de dos resultados que realmente los colocamos porque son resultados importantes que se dieron sobre todo a nivel local verdad porque de visita lamentablemente si hay que decir y eso hay que reconocerlo porque yo por mí no hay problema de reconocer esto el único equipo que ha ido que ha logrado sacar un equipo un resultado importante de visita en Estados Unidos ha sido Xuchitepec verdad hace cuatro años que fue empatar con el con el con el Dallas Dallas que ahí está incluso estaba jugando el pescado con el Dallas y falló como 20 goles cosa rara no sé por qué pero yo ya no me meto en esos pleitos yo ya no me meto en esos pleitos el tapito Ruiz ya no me meto bueno la cosa es de que la cosa es de que Xuchite fue a sacar un 0 a 0 es es el único equipo que ha logrado ir a sacar un punto al menos en Estados Unidos lastimadamente a Xuchitepec no le bastó porque fue a empatar a Estados Unidos pero cuando cuando tuvo que cerrar el partido en Guatemala que fue la última jornada empezó ganando 2 a 0 pero en el segundo tiempo fue un desastre y y se dejaron remontar creo que el resultado final creo que fue una cosa así como 5 a 2 o no recuerdo bien el resultado final pero pero fue Xuchite estuvo durante un par de minutos clasificado a la siguiente ronda exacto bueno entonces vamos a hablar de estos dos resultados que para mí pues los coloqué porque creo que son importantes en el 2011 Javier 2 a 2 igual contra el Seattle Saunders creo que lo importante aquí es que volvimos a enfrentar después del 97 a Seattle Saunders otra vez lo volvimos a enfrentar en el 2011 ya con ya siendo un equipo de la MLS en este caso Comunicaciones empató 2 a 2 un partido que realmente teníamos para ganarlo y en los últimos minutos un tal cubano que no me acuerdo que él fue que metió los dos goles el cubano es uno de los mejores futbolistas que ha salido de la historia se llama Osvaldo Alonso ahorita anda jugando creo que en este equipo en un equipo en la MLS está jugando no sé si en Colorado o está jugando en otro equipo de por ahí no recuerdo todavía sí sigue jugando de hecho este cubano se convirtió se nacionalizó para no ocupar plaza de extranjero y recuerdo que Bob Bradley lo intentó incluir en algunas convocatorias en la selección nacional de Estados Unidos pero había un lío con la FIFA similar al que tienen aquí con con Lescano y con Porras y con Marco Domínguez y no sé qué más río tienen aquí y la FIFA le respondió que no se podía pero muy buen jugador y él hizo los dos goles recuerdo que el 1-0 lo hace Montepeque iniciando el partido en un contragolpe y luego empata Osvaldo Alonso y luego se pone a ganar comunicaciones con gol de Rafa Morales y faltando ¿qué? 3-4 empata Osvaldo Alonso otra vez en un tiro de esquina recuerdo y es el resultado de 2-2 una noche triste porque recuerdo que la FIFA iba con la ilusión de que si se ganaba el partido había chance todavía de ir a ganar Herediano y clasificar a la siguiente ronda exacto pues esto fue en el 2011 2-2 y luego ya en el 2015 que creo que fue otro resultado importante se empató contra el Galaxy 1-1 acá también en el Estadio Cementos Progreso los dos partidos estos fueron en el Estadio Cementos Progreso en el 2015 ¿verdad? este fue en el 2015 1-1 no sé si te recordas de ese partido Javi que vos ahí estabas como que más más en cancha más directo ahí con el Club Comunicaciones ¿verdad? ese partido ese partido tiene una anécdota tremenda porque el capitán de Comunicaciones fue el Moyo Contreras y el Moyo no me dejará mentir que por azares del destino vos te acordás que cuando hay un partido internacional y partidos importantes siempre los equipos intercambian banderines ¿verdad? el banderín con la información del partido y la fecha de fundación y la fecha entre otras cosas y el escudo y el torneo y yo que sé ¿verdad? cada quien decide qué poner pues resulta que Comunicaciones ese día por alguna situación complicada el banderín desapareció es decir no había banderín de comunicaciones o sea sí había banderín pero no lo encontrábamos y yo estaba en ese entonces trabajando en el equipo en el departamento de prensa de comunicaciones y entonces hubo que improvisar ¿verdad? entonces ¿qué hacíamos? porque no podíamos salir a un partido internacional televisado en todo el continente sin banderín ¿verdad? y nada más así que lo tenés en tu casa no, 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 no mira pues mira la situación fue que al final sí apareció el banderín terminó no recuerdo quién lo tenía o en qué carro estaba o cómo era la situación pero entonces lo que lo que se hizo fue que bueno se consiguió una camisola y de alguna forma se enrolló la camisola para que pareciera un banderín de comunicaciones ¿verdad? con el escudo y Van Trav y entre otras cosas y Puma ¿verdad que era en aquella época? no sé cómo fue que la engraparon e hicieron un banderín camisola y eso fue lo que se le entregó al capitán del Galaxy que en aquel entonces era este muchacho llamado Alan Gordon un muy buen jugador que fue el que anotó el 1 a 0 y que pues tenía ganando al Galaxy hasta los últimos minutos y el que empató fue Rolando Blackburn si no estoy mal ¿verdad Axel? sí definitivamente él fue el que empató y pues sí mira colocamos estos dos resultados estos dos empates porque creo que son resultados importantes contra equipos importantes porque realmente han habido otros partidos que no nos ha ido muy bien sobre todo de visitantes y pues con esto Javier creo que cerramos pues una buena actuación frente a equipos gringos creo yo y sobre todo creo que hay que destacar la contra casa del 2002 como mencionábamos que se le ganó se le goleó acá 4 a 0 al DC United con tres goles de Tyson Núñez eso nos faltó decir fíjate Javier fueron tres goles de Tyson Núñez fíjate colocó un hat-trick y se le dejó una serie afuera junto con Suchi como te digo bueno Suchi es el único equipo que ha logrado sacar un punto a Estados Unidos de ahí nadie más lo ha hecho entonces ahí está el resumen bonita entrevista le hicieron los amigos de Infinito Blanco a Tyson Núñez esta semana para los que no la han podido ver que la observen ahí resulta pues que Municipal intentó pues fichar a Tyson Núñez después de jugar en los cremas y Tyson les dijo que lastimosamente no se iba a poder ¿verdad? Sí otro más que prefieren que prefieren trabajar en una panadería o vender ceviche en vez de ir a jugar a este equipo es que lamentablemente cuántas veces no han querido jugadores de todas las épocas de comunicaciones ahí ¿verdad? o sea realmente pobre pero ni modo ahora mira Javier fíjate que algo que es importante mencionar ya que estamos hablando de la MLS o de cualquier liga de Estados Unidos hay que mencionar también jugadores que se han ido de comunicaciones a la MLS vamos a mencionar rapidito los nombres fíjate que el primero incluso fue el primer jugador como es cierto comunicaciones no tiene que ser el primero el primero que fue a la liga de Estados Unidos de la MLS fue Jorge Alexander Rodas que se fue al San José San José Clash en ese entonces era San José Clash ¿verdad? sí incluso incluso él jugó el partido inaugural adivinad contra quién quién fue el equipo con el que inauguraron la liga contra el DC United me imagino exactamente no te digo pues o sea y ganó el Clash ganó el Clash 1-0 ¿verdad? adivinad y adivinad quién fue el gol un histórico de Estados Unidos con la selección a ver te voy a decir quién Canchito Canchito Guapo ala no sé quizás Winalda 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 jugaba con Jorge Rodas ahí Jorge Rodas fue titular y pues él fue de comunicaciones al San José Clash ¿qué otros jugadores tenés de comunicaciones que jugaron también en la MLS? exacto te voy a mencionar que Jorge Rodas como anécdota él regresó en el 97 regresó incluso estuvo en la banca de la final contra Aurora en el 96 97 ah ya sé que final sí 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 2-0 y 3-1 y estaba en la banca ya Milok ya no lo quiso poner porque realmente tenía de la MLS y un montón de situaciones ¿verdad? vos sabés cómo era Milok era especial ¿verdad? ya tenía su equipo base de todo el campeonato y no iba a meter a Jorge solo así ¿verdad? además de Jorge que fue el primero o sea comunicaciones fue el primero que exportó a un jugador a la MLS imagínate es lo que te digo comunicaciones es el primero en todo luego ya se da lo de Martín Machón Martín Alejandro Martín Alejandro Machón la zurda de oro ¿verdad? que él se fue al Galaxy fue el primer jugador que fue al Galaxy de Los Ángeles otro equipo que realmente hay que reconocer que es un equipo importante allá en la MLS después del DC United creo que Los Ángeles Galaxy es el segundo yo creo que quizás al inicio el DC United sí le sacó mucha ventaja al Galaxy el Galaxy se fue emparejando y creo que hoy por hoy el Galaxy es más los jugadores de renombre que han llegado que su fútbol ¿no? el DC United es un equipo más de tradición el Galaxy se ha ido más por mercadear el equipo y por mercadear sus figuras que por otra cosa últimamente mira lo que están jugando no juegan absolutamente nada exacto pues estos dos jugadores importantísimos de ahí Machón mira que Machón Machón jugó la final de la CONCACAF con el Galaxy en el año te voy a decir ¿qué año fue esa final? esa habrá sido año 98 o 97 99 creo que ahorita te voy a decir contra quién fue esa final o algo por ahí pero jugó la final 97 o 98 debe haber sido no recuerdo realmente por aquí lo debo no porque en el 90 yo creo que fue en el 97 porque en el 98 fue que la ganó DC United ah ok y pues vamos a revisar cuándo fue que el Galaxy llegó a la final de de la de la CONCACAF no recuerdo fíjate fíjate mientras buscas ahí Javier vamos a comentarle a nuestros temas la Iberos que los otros dos jugadores que yo creo que también es importante mencionar prácticamente es mencionarlos la del 97 Axel contra el Cruz Azul mira que Cruz Azul es el verdugo de los equipos y de los personajes guatemaltecos mira exacto definitivamente imagínate yo también hacíamos un listado de jugadores que habían ido a Estados Unidos que pues habían pasado por comunicaciones pero yo quise mencionar estos cuatro que ahorita vamos a mencionar los otros dos porque creo que los otros jugadores lamentablemente tuvieron un paso por el equipo de enfrente y creo que de ahí fue que dieron el paso para la MLS pero prácticamente la mayoría jugaron en comunicaciones antes pero no lo voy a mencionar porque la verdad que no vale la pena para mí estos jugadores pero no te falta un jugador no te falta mencionar un jugador que también se fue de canterano crema que se fue a la MLS pues ahorita te vas a mencionar los dos que te digo porque solo llevo dos tranquilo tranquilo los otros dos que habíamos mencionado es Elías Enoch Vázquez que es formado en comunicaciones definitivamente él se fue al Real Salt Lake City ¿verdad? él se fue ahí y el otro que creo que ajá exactamente y el otro que tal vez no se fue a la MLS pero se fue a una liga pues la de abajo creo que es la N N I la USL a la USL y él se fue a dos equipos está el Carolina Royal Hubs y el Indy ¿verdad? que es Marvin Ceballos ¿verdad? que es otro canterano formado en comunicaciones entonces creo que estos cuatro para mí para mí realmente son los los jugadores que yo considero como que como que parte de comunicaciones que se han ido a a Estados Unidos a jugar ¿verdad? porque de ahí como te digo otros jugadores sí pasaron por comunicaciones pero la verdad a mí toda vez se ponen esa camisola sucia de enfrente para mí están borrados de la historia y hablamos de jugadores importantísimos que muchos a mí hasta me me tildan de un montón de cosas pero si hayas puesto la camisola un tiempo aunque sea de municipal para mí ya no tiene validez bueno pues ahora por completo sobre todo mira sobre todo jugadores que hayan jugado antes en comunicaciones a eso me refiero porque mira al final han habido jugadores que han venido de enfrente incluso Pinto pero aunque Pinto es una historia rara porque realmente como mencionábamos la vez pasada él jugó bien poco bien más y jugó en el equipo de enfrente que jugó como algunos partidos él realmente era figura la antigua por algo él se fue a la antigua porque si le hubiera sido titular y le hubieran ofrecido ser titular y ser estrella como lo era la antigua se hubiera quedado en municipal pero yo te digo en el en el caso en el que jugaste en comunicaciones pudiste haber ido a otro equipo ah no los de Twitter de enfrente entonces independientemente las circunstancias que hayan sido para mí realmente ya no entran en la historia y mira que hay histórico no quiero mencionar nombres para no herir ahorita sus sensibilidades que todos ahí sí que se rasgan todo pero hay figuras e ídolos de comunicaciones que para mí olvidados ya eso ya vamos a hablar un día vamos a polemizar así como nos encanta a nosotros pero esto queríamos hablar amigos de cremas live de partidos frente a equipos de Estados Unidos y espero que les haya gustado realmente tratamos de investigar y de que todo quede claro para que usted incluso después apunte o en el momentito que estamos en vivo usted apunte y es algo que usted tiene ahí yo sí apunto yo sí apunto porque luego me sirve para hacer mis notas en cremas digitales fíjate hoy hicimos una nota no ayer hicimos una nota de los duelos antemexicanos ahí contra el Marte contra Cruz Azul contra la América contra Morelia el programa anterior que tuvimos exactamente los duelos los cuatro grupos oficiales que si no lo han visto les recomiendo que también miren ese video ahí está ya en cremas digital facebook y en todas las plataformas que ya hemos dicho y como les digo amigos esto es para que usted como crema como crema fanático loco usted se sienta más orgulloso de su equipo y todos los días le dé gracias a Dios de que nació de este lado y no del otro lado como siempre lo decimos lo dejo con sus oyentes y televidentes mi querido Javier pues bueno no estuvo bonita el segmento de los partidos contra estadounidenses históricos buenos equipos yo recuerdo por lo menos el del Galaxy el del Seattle y pues de ahí no me digas que me recuerde porque yo estaba muy pequeño tenía 2, 3, 5 años no me voy a recordar yo de ni siquiera el del DC United imagínate vos pero bueno ahí estuvimos a la actualidad Axel que te pareció ayer la reunión de la Liga Nacional con los tres con las tres propuestas que se dieron la propuesta de los equipos de la Liga la propuesta de la FedeFood y la propuesta de la Liga Nacional ¿qué te pareció? esto que está pues organizando la Liga Nacional para cambiar el formato sí definitivamente esta fue una reunión que todavía no se tomó una decisión ya definitiva ¿verdad Javier? se dieron tres propuestas como vos lo decís y no me las preguntaba todavía pero si vos me preguntás a mí ¿cuál es la propuesta que yo escogería? es la que propuso los equipos de la Liga Nacional no sé qué te parece ahora vamos a mencionar las propuestas mira te voy a hablar primero de la propuesta de la FedeFood que es la que ya habíamos hablado en unos programas anteriores esta propuesta la hizo Amarini Villatoro es dividiendo los 12 equipos de la Liga Nacional los dividen en dos grupos de seis ¿verdad? entonces los dos grupos de seis se dividen jugas dos vueltas contra tu mismo grupo y jugas una vuelta contra los del otro grupo entonces haces 16 jornadas de clasificación luego de eso clasifican los primeros tres de cada grupo y pues jugas unos accesos jugas una semis y jugas una final siempre a doble partido esta es la propuesta de la Federación Nacional de Amarini Villatoro luego está la propuesta de los clubes de la Liga Nacional pues de los cremas de los rojos de Antigua los clubes se unieron y decidieron pues presentar esta propuesta son dos grupos de seis igual que la anterior propuesta 16 jornadas de clasificación exactamente igual la única diferencia es de que aquí no te clasificas siendo primero segundo o tercero del grupo aquí tienes que hacer más puntos que todos entonces los primeros seis que hagan más puntos clasifican la gente va a preguntar bueno pero es lo mismo porque del otro lado van a clasificar también los que hagan más puntos sí pero no te explico por qué en la opción de la Federación Nacional van a clasificar los primeros tres de cada grupo no importando si el cuarto del otro hizo más puntos que el tercero del otro grupo ¿verdad? no sé si me entendés mientras que en la propuesta de los clubes de la Liga Nacional van a clasificar los seis que hicieron más puntos no importando en qué posición quedaron en sus grupos esta propuesta de los clubes me gusta a mí pero quiero presentarte una tercera propuesta que es la propuesta de la Liga Nacional como tal del Comité Ejecutivo de la Liga Nacional esta es un poco compleja y cuando la escuchas por primera vez decís ¿qué es esta locura? ¿por qué hay dos grupos? ¿por qué hay tres grupos? ¿por qué después hay cuartos de final? si no existen los cuartos de final en la Liga ahorita te la voy a explicar más detalladamente la propuesta de la Liga es la siguiente la primera fase contiene tres grupos de cuatro equipos ordenados geográficamente entonces por ejemplo hablando de comunicaciones le tocaría jugar contra los Rojos le tocaría jugar contra Antigua y el otro rival tendría que ser o Guastatoya o Sanarate por la cercanía creo que sería Sanarate el grupo no estaría mal sería un buen grupo no sé vos cómo ves un grupo teniendo a Cremas a Antigua y a Sanarate Sanarate va a ser el patito fuego del grupo pero Antigua y Rojos sería interesante tener de rivales a esos dos equipos que prácticamente son los tres equipos armados ¿verdad? va esa sería la primera fase de esta propuesta la segunda fase contiene otros dos grupos también ordenados ordenados geográficamente pero entonces en la primera fase vos jugás a visita recíproca jugás una vez en el trébol y jugás una vez en el mateo jugás una vez en el pensativo y una vez en el mateo y vas a jugar contra Sanarate y Sanarate viene a jugar aquí a la zona 5 va se termina esa fase haces vos los puntos que tengas que hacer en la segunda fase vos tenés que enfrentarte al nuevo grupo que te van a formar que también va a ser geográfico entonces los rivales van a ser similares solo que ahora pues te van a meter a Huastatoya te van a meter a Chuapa digamos que va a ascender a Chuapa te van a meter a Cobán que va a estar muy al norte te van a meter a Zacachispas digamos que también van a ascender los buteros entonces tu grupo ya va a ser de 6 y vas a jugar 10 partidos entonces 6 más 10 te da al final de cuentas otros 16 partidos y ya los primeros 8 se clasifican a cuartos de final a semifinales y a una final también a doble partido entonces la pregunta que te hago Axel es ¿cuál de las 3 propuestas te gusta más a vos y por qué? pues definitivamente Javier a mí como te mencionaba a mí la que me parece más correcta la que me parece más justa y la que me parece que no afecta tanto los intereses de los equipos tanto deportivamente como de otra índole es la de los equipos la propuesta de los equipos es la que yo realmente escogería si fuera yo presidente de comunicaciones que ojalá algún día porque si realmente le daríamos un giro a comunicaciones pero para mí es esa Javier porque yo creo que se adecua más a los intereses de todos los equipos de la Liga Nacional y creo que es un poquito más justa y pareja no sé qué pensar vos ¿cuál escogerías vos? Mira a mí no me disgusta la propuesta de los equipos la que vos acabas de decir es un poco más parejo premias lo deportivo quien hace más puntos clasifica y pues ahí está pero me llama la atención de que ayer en la en la reunión virtual la propuesta que tuvo muy buena reacción fue la de la Liga Nacional vos vas a decir ¿por qué? a ver yo siento que en la propuesta de la Liga Nacional los equipos como comunicaciones se evitan hacer un viaje o dos viajes largos bueno ahora pueden haber hasta tres viajes largos ¿y qué hablamos en viajes largos? hablamos de ir a Malacatán hablamos de ir a Xela y hablamos de ir a San Marcos que San Marcos podrían haber dos equipos ojo ¿verdad? que podría ser San Pedro y podría ser San Marcos podría ser que hayan dos equipos de San Marcos en el equipo en la Liga Nacional entonces si por casualidad del destino a vos te toca la pelotita de que te toca ir al otro lado te ahorras a ir a esos tres o cuatro lugares que están relativamente lejos ¿verdad? y aparte para el rating de la televisión creo que también sería muy positivo de que hayan mejores partidos ¿y qué obliga a hacer esta propuesta de la Liga Nacional? pues para comunicaciones que hayan mejores partidos porque estamos hablando de que en el grupo te va a tocar Antigua te va a tocar Municipal te puede tocar Guastatoya te puede tocar Iracoban y estamos hablando de que pues el único que se quedaría grande de los que mejor se armaron sería Shela por así decirlo ¿verdad? que Shela pues no se ha armado pues quizás excelente pero tiene un buen equipo tiene un equipo decente para competir creo yo por clasificar a la fase final y luego premia a más equipos porque clasifica a ocho entonces yo creo que por ahí podría ir el tema de los directivos de la Liga Nacional y de los equipos de que bueno ahora van a ver la oportunidad de que sus equipos si antes un equipo como Santa Lucía Kotsumalwapa o un equipo por ejemplo como Shela incluso o ¿qué te digo? un equipo recién ascendido como Achuapa Zacachispas San Pedro pueda colarse a la fase final porque ahora van a ser ocho ocho los que se cuelan a la fase final ¿verdad? entonces a mí me gusta la propuesta de la Liga Nacional ¿a vos te gusta más la de los equipos? yo me quedo con la de la Liga Nacional porque va a cambiar un poco el asunto es un poco más extraño un poco más rebuscada hay más variedad de partidos pero un poco más pues puedes elegir un poquito más tus partidos ¿verdad? pero vamos a ver la próxima semana qué sucede porque el día martes va a ser el día que los directivos se pongan de acuerdo para ver cuál de estas tres propuestas van a querer jugar en el próximo Apertura 2020 pues sí todo eso está bonito todo lo que mencionas y las tres propuestas pero la cosa es que el gobierno y el Ministerio de Salud aprueben todo esto y se pueda realmente jugar porque puede tener muchas propuestas pero si el doctor Yamatei en este caso también el Ministerio de Salud no quiere que se juegue el fútbol pues no se va a jugar aunque yo creo que van a ser un poquito flexibles porque también con todo esto que se está dando y tomando como siempre lo digo todas las medidas creo que le tenés que dar también ya al pueblo un poquito de un poquito de dirección de distracción porque tampoco esto es una serie pues o sea vos querés ganar el título todas las actividades no es de que ay sí voy a jugar solo por divertirme no o sea en comunicaciones nada que divertirse en comunicaciones o se gana el título o es un fracaso ojo te voy a poner un video no sé si ya lo viste el video de Mauricio Tapia medio lo vi la verdad es que medio lo vi esperate vamos a oírlo ahorita vamos a oírlo ahorita a ver ok pero sobre todo creo que ya es hora de de que todos dejemos de hablar de que todos dejemos de manifestar lo contentos que estamos por estar en un club tan importante y empecemos a retribuirlo con con cosas que realmente sean sustentables para el club necesitamos ganar títulos chicos ya no alcanzan con buenas participaciones tuvimos una buena participación internacional veníamos muy bien en el torneo local pero todo eso no lo pudimos coronar con un campeonato y creo que ya es obligatorio para todos nosotros ir por ese camino no me queda duda que con el plantel que hemos armado con la calidad de persona que tenemos bueno ¿qué te pareció? ¿qué te parecen las palabras de Mauricio Tapia? ya basta de hablar ya 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 el América ya pasó el 3 a 0 a Municipal ya pasó los cuatro goles que le metimos a Municipal en las primeras fechas ya pasaron olvídense de eso olvídense que bueno casi le ganamos a la América no ya ya sáquense eso de la cabeza tenemos que darle un título a Comunicaciones a mí me gusta a mí a mí me gana Mauricio Tapia sí eso creo es lo que quiero yo oír de Mauricio Tapia no oír que quiere salir a perder contra la Olimpia para cuidarse de clasificar a la Liga de Campeones de CONCACAF no yo ahora quiero que con la misma mentalidad afronte la Liga Nacional y la Liga CONCACAF tenemos que darle un título a Comunicaciones ya basta ya basta siento yo con el equipo que tiene con el equipo que tiene mi respeto pero con el equipo que tiene obligación 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 exacto no sí mira lo que dice o sea realmente a mí me gusta también ese Tapia me gusta no el Tapia conformista el Tapia que no sabe lo que está diciendo el Tapia el Tapia que realmente comprometido yo realmente yo estoy bloqueado por él no sé como que empezó a dar un montón de bloqueos ahí hasta a mí también resulteo bloqueado cosa que me da igual pero para mí a mí realmente no me cae mal para mí es un buen técnico es un técnico que a veces se le va la carreta como te digo y a veces se enoja por algunas situaciones pero me gustan técnicos así técnicos locos que por lo menos estén comprometidos y que se enojen y que griten y que hagan y que se por no decir otra palabra que se enojen con la gente porque en ocasiones hasta está buena esa confrontación porque quiere decir que les duele y quieren ganar si quieren salir campeones y con esas palabras pues esperamos que realmente sí ya porque ahorita ya conoces el club ya conoces lo que tenés que hacer lógicamente cuando llegas a comunicaciones tenés que saber que tenés que ir a ganar el título y todo pero quiero que no ya conoces las entrañas del club lo que significa comunicaciones ya te diste cuenta que no es fácil que no es una antigua que no es un sacachista que no es un miclán sino que es comunicaciones el equipo más grande y tiene la exigencia más grande sin duda alguna en toda la historia del fútbol de Guatemala entonces esperamos que realmente basta ya como decimos como dice él ya es hora de que a comunicaciones y a su afición se le devuelva el título nacional sí el que no pudo ser ahorita en el torneo clausura que sea en diciembre en una navidad blanca en una apertura 2020 que ojalá pues sea a favor de comunicaciones bueno Axel nos vamos a estar hablando la próxima semana entonces mismo horario mismo canal Cremas Live se despide cuarta edición ya vamos a cumplir un mes muchas gracias a todos ustedes sí definitivamente contentos de otra emisión más de Cremas Live espero que les haya gustado la historia ahí ahora frente a Equipo Gringos y sorpresita la otra emisión va a haber una sorpresita ahí porque vamos a hablar de unos temas bien importantes también a nivel internacional ya después poco a poco porque hay gente que me ha dicho que cuando se va a hablar de algunos temas nacionales en la historia ya vamos a empezar también a hablar pero olvídense comunicaciones tiene para sacar programas y que usted se enorgullezca más cada día de este equipo o sea eso no se preocupe que historia y anécdotas y partidos gloriosos de comunicaciones en la historia hay para tirar para arriba y así lo dice su historia con 51 títulos oficiales 51 títulos el que más tiene en Guatemala a nivel oficial 51 títulos y ningún título agregado que nada que los títulos que se han ganado ¿verdad? no como otros que ponen que ponen copas de ferias de que se jugó allá en Catocha no estamos hablando de copas oficiales porque nosotros tenemos 8 mientras ellos se ponen 11 aquí vamos a decir la realidad nosotros tenemos solo 8 copas y no nos andamos sumando un montón de más que se jugó solo un partido en la feria de Catocha o en la feria de allá de no sé de otro departamento ¿verdad? entonces eso es lo que queríamos decir y muy contentos que estamos acá para servirles y esperamos sus comentarios ahí y espérennos en la otra emisión de Cremas Live y saludos a todos los Cremas Live perfecto Axel entonces nos vemos ya me puse mi gorra de los Mets será hasta la próxima semana hoy tocó NFL tocó los Dolphins los Miami Dolphins el mejor equipo que se hubiera ganado se hubiera ganado con Don Shula pero algo por lo menos ¿verdad? qué linda hermosa gorra NFL NBA NHL MLS NBA y todo todo lo que tenga que ver con All Florida All Florida All Florida All Florida será entonces hasta la próxima semana Axel muchísimas gracias también a ustedes que estuvieron pendientes nos saludamos la próxima semana y déjenos sus sus comentarios desde donde nos están escuchando donde nos vieron compartan la transmisión y denle pulgar arriba en todas las redes sociales que tenemos y denle pulgar arriba